¿Qué representa esta entrega de diplomas? Bueno, esta entrega de diplomas es muy importante para el colegio. Estamos muy contentos de celebrarlo, porque en realidad celebramos los logros de todos estos niños, que son pequeños logros que los van a llevar a luego mayores logros, como algunos de secundaria que están obteniendo los certificados de FIRST y de ADVANCE. Es una universidad muy prestigiosa del exterior como es la de Cambridge. Sí, son diplomas certificados de la Universidad de Cambridge, que son muy importantes, muy avalados y muy desconocidos internacionalmente, por eso es que los elegimos. Después de este curso, vamos a decir, los niños ya salen preparados para enfrentar la vida adulta, vamos a decir, con el idioma inglés necesario. Sí, salen preparados para el mundo. Hay alumnos egresados del colegio que ya están trabajando internacionalmente gracias al idioma, lo que aprendieron aquí en el colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!